Hola mis panas de Demencia Motopasión Bueno, hoy día es lunes, es el día que puedo salir a rodar Quieren toparme con un pana aquí, pero ya saben, se quedó dormido para variar Y ya pues pana, vamos a ver, son las 7 en punto de la mañana Y vamos a ver si es que llegamos hasta el nuevo accidente Hasta los bancos nos vamos a ir, la mayoría del camino es por asfalto Y vamos a disfrutar un poco y sacar el estrés de estar encerrados una semana Esto es Demencia Motopasión y veamos como nos va en la ruta Esto es Demencia Motopasión Hemos sabido volver a encontrar Hemos sabido volver a encontrar Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Como la marea que viene y se va Como la marea que viene y se va Como la luna que no está y está Como la sonrisa que da en el alma Para siempre allí permanecerá Todo vuelve Y todo vuelve Y todo vuelve Y todo vuelve Y hemos sabido volver a encontrar Todo vuelve Y hemos sabido volver a encontrar Todo vuelve Y otra vez Y la vuelta que está Volverá Y será de repente Te mirará de frente Tu pasado cruel Si hubo vida, sé que un día volverá Volverá No te quedes adocente Porque te amará de frente No te quedes adocente Bueno, bueno, panas Ricazo la salida de aquí No hay casi nada de tráfico Ya comenzó la neblina Como es clásico en este lugar Como pueden darse cuenta Casi no hay carros Casi no hay nadie Por eso llevo mis herramientas Listo Y teléfono y carga para llamar Bueno, ahorita voy a guardar la cámara Para que no se me moje Y voy a ponerme la chompa impermeable Brothers Ya saben, esto es de Ecuador Del putas, ¿no? Salgan a recorrer Esta es la naturaleza Chucha, desconectense de la ciudad un rato Respiremos Olvidémonos del bichito ese Y seamos felices Brothers Vamos a seguir adelante Avancemos Qué bueno que escapó Creo que sí Hola mis panas Bueno Ya llegan los bancos Está aquí la moto Ya estamos cerca Como ven Hay restaurantes donde podemos comprar Tenemos un niño que me está disparando Esto es tener poderes especiales Verán Bueno panas Desayunado ya Con un poquito de agua Aquí es el semáforo De los bancos Ya por esa parte de ahí Nos tenemos que ir Para meternos a la cascada Hoy día Mi amigo Me despido Chao Como cascada está cerrado Hay una barda ahí puesto alambres de puerta a los lados Mejor ni intentar meterse Porque te puedes meter en problemas Vos sabes la gente Que una pandemia no es chiste Así que bueno Vamos a ver si es que Nos vamos a buscar otro río Oye Oye la tierra Respira difícilmente Con sus actos que implora Que hagas cambio urgentemente La tierra te brinda lo suficiente Reemplaza sus bondades al pensar químicamente La tierra desea que vivas siempre No creo que sea justo condenarla hacia la muerte La tierra me enseña a ser consciente Espero que lo que hago sea un ejemplo eficiente Porque es necesario hacer un trato firme En donde la sinceridad no sea imposible Donde el planeta prevalezca entre tus prioridades Y que cuidar la madre tierra está en tus necesidades Donde vivir mejor sea respirar un aire mejor Y que a la sed la calme el agua con pureza mayor Donde tu vida sea diferente con la fuerza de ser Bueno señores Dígame si no vivimos en el paraíso El lugar está bacán Hemos volado el dron Por ahí había un man Pero ya como que vio el dron Y medio se quedó quieto No viene para acá Estamos como ustedes ven Totalmente solo Sin nadie El distanciamiento social es Tucha básica En esta ruta solo Y bueno creo que aquí está la moto Y voy a ver si es que me meto ahí El agua está un poco negra Pero es por el temporal Por lo que está lloviendo en Quito Que baja el agua negra Este es el río blanco Pero bueno Si viajé tanto es para meterme al agua Así que No me queda de otra brother Así que voy a meterme al agua En realidad Ricaso Desconectarse Dos horitas Nos vamos a desconectar A la final Desconectarse Dos horas de Quito Es increíble Que aquí está esta paz Y que el Quito Se estén matando Bueno mis panas Que les pareció el video Se disfruta No hay nada como andar en la moto Y nada como recorrer este hermoso país Creo que nos tenemos que ir acostumbrando A nuestra nueva normalidad Andar con mascarilla No acercarnos mucho Andar por la placa Esperemos que pase rápido esto Esperemos que se componga Yo no sé como Pero bueno Hasta eso no podemos dejar De hacer lo que nos gusta Disfrutar En este caso No salió como yo quería el video Pero bueno Encontré otro lugar bacano El Ecuador Existen rincones maravillosos Por cualquier lado Que debemos de recorrerlos Debemos de disfrutarlos Siempre cuidando el medio ambiente Siempre sin dejar huella Sin dejar basura Siempre tratando De que quede más bacán El lugar de cuando fuimos Y bueno panas Esto es Demencia Motopasión No se olviden Seguirnos en Instagram No se olviden Seguirnos en Youtube Y nos vemos en la ruta Pronto mis panas Esto va a pasar pronto Un abrazo de motociclista Para ustedes Mis panas Y ya saben Pues brothers Nos vemos en la ruta Mis bro Esto es Demencia Motopasión Demencia Motopasión